Vamos al libro de Mateo capítulo 16 verso 13 Mateo la revelación de quien es Jesús Levante su mano y diga la revelación De quien es Jesús Mateo capítulo 16 viniendo a la región de Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo pregunta a sus doce ¿Quién? Léalo conmigo todos Uno, dos, tres ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntó a sus discípulos diciendo Vamos todos ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Verso 14 Y ellos dijeron Uno Juan el Bautista Otros Elías Otros Jeremías Algunos los profetas Verso 15 En otras palabras Quiero que me oiga Han caminado con Jesús Quiero que me escuche atentamente Este es el mensaje más importante de su vida y de la mía No estoy hablando de las cosas que Cristo hace Estoy hablando de la persona De conocer la persona Exaltamos la persona Todo lo que Dios hace es glorioso Pero vamos a ver la persona Y Él les dijo ¿Y quién dicen que yo soy? Los discípulos han caminado con Jesús por tres años y medio Y todavía ellos no tienen revelación quién es Habían visto milagros Habían visto sanidades Habían visto los muertos resucitar Alimentar a multitudes Y todavía ellos no sabían quién era Jesús No tenían revelación De lo que era Jesús Y dice allá Y les dijo ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Verso 16 Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Si eso es para él se lo da fuerte Aleluya Respondiendo Simón Pedro dijo Dígale así Tú eres el Cristo No, no, no No me vea a mí Ni vea al hermano Guanajo allá Usted vea a Cristo Levante la mano y diga Tú eres el Cristo El Cristo ¿Quién? El Hijo del Dios viviente Otra vez todos Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Verso 17 Y dice Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te reveló Ni carne ni sangre Es decir No te reveló ser humano Porque no te lo reveló Ni carne ni sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Verso 18 Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Sobre esta roca Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Que roca La revelación De quien es Jesús Sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hade No prevalecerán Contra ella Que promesa Uy Dile que este lado El diablo está derrotado Destronado Desarmado Y destruido Paola Ok So Quien es Jesús De Nazaret Y muchos de que están En este tiempo De Navidad En este tiempo De Navidad Encontramos que Se celebra El cumpleaños De Jesús Supuestamente Se celebra El cumpleaños De Jesús Jesús no nació Un 24 25 de diciembre Jesús nació En una de las fiestas Del año nuevo Entre el año nuevo Entre Yom Kippur Septiembre Octubre Es la fecha De nacimiento De Jesús Lo más importante No es cuando nació Que nació Lo más importante Es que nació Entonces en esta fecha Se celebra Cerca de Jesús Pero de lo que menos Se habla Es de la persona Se habla de regalos Se habla de los regalos Los hermanos Pero se habla poco De Jesús Entonces quien es Jesús Esta es la pregunta Dice el Quien dicen los hombres Que yo soy Esta es la pregunta Que todos los hombres Se han preguntado Por todas las edades Es la pregunta La cual ha hecho Y el se las hizo A sus discípulos Quien es Jesús Quien es este Jesús Que cambió la historia Quien es este Jesús El cual se llamaba Que nació en Nazaret Quien es este Jesús El cual ha cambiado La vida de millones De seres humanos En la tierra No parece que dije Buda ha cambiado La vida de seres humanos Quien es este Jesús Que murió en la cruz Quien es este Jesús Que resucitó Al César Día Que lo hace diferente Del resto Que caminó Las calles de Galilea Que hizo milagros Señales y maravillas Quien es este Jesús Ahora quiero que me escuche Usted atentamente Porque porque dice Quien dicen los hombres Que yo soy Entonces le voy a decir Dice sobre esta roca Sobre el conocimiento Y la revelación De quien es la persona De Cristo Dice voy a edificar La iglesia En otras palabras Quiero que me vea Cuando usted remueve La persona de Jesús Del cristianismo El cristianismo Se queda en cero Pero no es así Con las religiones Del mundo Usted puede ser budista Sin conocer Al Buda Sin tener una relación Con él En otras palabras Usted vive De las enseñanzas O las personas Viven de las enseñanzas Que enseñó Buda Y Jesús dice Momentito En el cristianismo Ustedes Se les demanda Yo no puedo El cristianismo Puede imaginarse usted El cristianismo Sin Cristo No existe Entonces Todas las religiones Del mundo Lo basan en esa forma Ahora mire Para Jesús Dijo Para que ustedes Me tengan una revelación Mía Primero tienen que Aceptarme Y segundo Tener una relación El budismo No le demanda A usted Tener una relación Con Buda Ninguna religión Del mundo Le dice a usted Si es católico Tener una relación Con María Ni que la aceptes O cualquier otra Religión del mundo El cristianismo Es la única religión Que requiere Que usted tenga Una relación Con el fundador Ustedes me escucharon Entonces La fundamento De este El cristianismo De Cristo Fuera de Jesús No somos nada Que significa esto Que cada creyente Existe No en los principios Solamente O sea que usted Mucha gente Habla de los principios De Cristo Etcétera No, no A él tenemos Que conocer la persona Tener una relación Por eso una revelación Con la persona Entonces el cristianismo Demanda dos cosas Demanda que se acepte A él Como señor Y salvador Y dos Demanda una relación Personal con él Si no Usted no es cristiano Yo me recuerdo Muchas personas Que dicen Yo estuve allá Y se salvaron Diez mil personas Por ejemplo Cuando fui a India Allá la gente Cuando yo dije Cuantos quieren recibir A Cristo Como señor Y salvador Miles levantaron La mano Pero algo vino a mí Yo dije Bueno Todos levantaron La mano Gloria a Dios La pregunta es Todos los hindúes Tienen dioses Y tienen el dios De la rata Tienen el dios De la coca cola Tienen el dios Del agua Tienen el dios Quiero que me oiga El dios de la nube Tiene todo tipo de dioses Y cuando usted le dice Si usted quiere a Jesús Dice bueno dale Otro dios más En el montón En otras palabras Ellos levantan la mano Y reciben ¿Cuál es la diferencia? La pregunta es ¿De verdad Que esos hindúes Levantaron la mano Para tener una relación Como Jesucristo? Con Jesucristo Bueno eso solamente Dios puede decir Pueden estar acá ustedes La mayoría de gente Que predica de Jesús O quien es este Jesús Habla de sus principios Vuelvo a repetir Habla de lo que el hace Y lo presentan Como una figura histórica Aún dentro de los cristianos Jesucristo se presenta Como una figura histórica Como un buen hombre Como un buen maestro Como un filósofo Y lo ponen en la misma categoría De Confucio La misma categoría De Carlos Mark La misma categoría De Buda De Mahoma Todos los ponen En la misma categoría Porque ellos dicen Bueno si Cristo Si la gente Nosotros vivimos Sin el Dios nuestro Los cristianos igual Entonces quiero que me oiga esto La mayoría de teólogos También hablan de Jesús Pero no han tenido Una experiencia con Jesús Entonces la perspectiva Que tienen de Dios Es un Dios histórico Del pasado Diga del pasado Entonces hay un déficit Hay una falta de revelación De la persona de Jesús Hoy venimos a la iglesia Y enseñamos de Buda De Confucio Y citamos hombres famosos E importantes Los citamos Y decimos todas esas cosas Y todo eso está bien Lo más importante Es que ninguno de esos hombres Puede quitarle el lugar A Jesús No me escucharon todos Digan amén a eso Entonces cuando viene usted Y la gente que estudia teología Estudia acerca de Él Acerca alrededor De lo que es Cristo Pero realmente no lo conocen No han tenido una experiencia No saben lo que es Tener una relación con Jesús Ahora la pregunta es ¿Quién es este Jesús? Mateo 16, 16 Y puedo hablar hoy Y pasarme todos los meses Y días y años Hablando de la persona De Jesucristo Entonces dice Mateo 16 Y respondiendo Jesús Le dijo Simón Pedro dijo Aquí le da la respuesta A todos los millones Y miles que toda la época Se han preguntado En este tiempo de Navidad Que se habla de Christmas Se habla de la feliz Navidad Pero realmente no ponemos Al centro De quien es la realidad De la persona de Jesús Diga Jesús Dígalo más fuerte Entonces la mayoría Entonces dice acá Le contesta Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Dígalo todo Tú eres el Cristo De lo fuerte Levante su mano Diga tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Primero dos frases Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente El Mesías El Ungido El Hijo del Dios viviente Quiero que me entiendan Aquí algo poderoso allá El Hijo de Dios Dice tú eres el Cristo El Hijo de Dios Aquí fue donde Aquí fue donde Metió en problemas a Jesús No fueron los milagros Que Él hizo No fueron las liberaciones Que hizo No fueron Todas esas cosas Los religiosos Lo pasaron Pero esto fue Lo que lo metió En problema Y esto es lo que Nos mete a nosotros En problema Y dice allá Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Ahora No dice Tú eres Uno de los hijos El Hijo del Dios viviente Todo levante su mano Y diga El Hijo del Dios viviente Pero dígalo Como que usted comió El Hijo del Dios viviente Ok El Hijo del Dios viviente No dice Uno de los hijos La humanidad Nosotros Todos somos Hijos de Dios Ok Pero a Él le dice Tú eres el Hijo del Dios viviente Ahora ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Escucha Una cosa es parecerse Ser como Dios Y otra cosa es ser Dios Dios creó al hombre A su imagen Y a su semejanza Pero nosotros No nos hacen Dios Ahora con Él Cuando dice El Hijo del Dios viviente No significa Que se parecía Sino que era Dios Ustedes me entendieron Porque aquí Donde los testigos De Jehová Y muchas religiones Del mundo dicen No Él era menos que Dios No Él era Dios Entonces Eso La expresión Hijo de Dios Fue que lo metió En problema Porque al decir Él Yo soy El Hijo de Dios Estaba diciendo Yo soy igual A Dios Entonces En esa revelación De ser el Hijo de Dios Dijo No solamente Yo me parezco Sino que soy Dios Y esto fue Dijo a ellos Te toleramos Que digas Que eres el Mesías Te toleramos Que digas Muchas cosas Pero cuando empezó A usar los nombres De Dios Ahí fue cuando Se metió en problema Dijo Tú te comparas Como Dios Tú crees Que eres Dios Y entonces Cuando le dice Yo soy el Hijo O sea El Dios Levante su mano Y diga El Hijo del Dios viviente Dígalo más fuerte Entonces Aquí viene la cosa Que la mayoría De religiones En el mundo Reconocen a Jesús Como buen profeta Como buen hombre Como maestro Lo reconocen De toda la forma Pero no lo conocen No lo aceptan Como Hijo de Dios Porque se le da La categoría de Dios Un día se levantó Y le dicen Los fariseos Y tú eres el Cristo Y dijo él Yo soy Y yo soy Es el nombre de Dios Y dice Yo soy Yo soy el camino Yo soy la verdad Y un día se levantaba Y decía Yo soy la verdad Otro día se levantaba Yo soy la vida Y eso volvió A loco a los fariseos Porque decía Yo soy lo que tú quieres Que yo me convierta Yo soy tu pan Yo soy la comida Yo soy la provisión Yo soy lo que tú quieres Que sea Ese es el Dios Que nosotros tenemos Y tenía loco A los fariseos Le dice Tú eres el Cristo Y dice Yo soy En otra palabra aquí Yo soy el que corto El vagalado Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Entonces esto lo volvió loco La expresión Porque él se comparó Con Dios Entonces no lo juzgaron No lo mataron Por hacer milagros Lo mataron Porque decía Se compara Como Dios Y él dice Como decía el argentino Que querés que te diga Si yo soy Dios Vamos Dígame en esa palabra Diga Cristo es Dios Diga Cristo es Dios Jesús Entonces ¿Quién es este Jesús? Esta pregunta Que han dado por los siglos Por las edades Y la gente preguntando ¿Quién es ese hombre Llamado Jesús? El que ha cambiado La vida de miles El que ha transformado Las personas El que cambió La historia En tres días Y tres noches El que cambió Hizo todo esto Y en esta mañana Si le enfoco Vamos a enfocar La deidad de Cristo Cristo como Dios Porque el ser hijo de Dios Y la palabra hijo de Dios Hay hijos que fueron creados O el diablo fue creado Nosotros fuimos creados Nosotros fuimos adoptados Como hijos Pero solo uno Salió del padre Dice mi hijo Mi begotten Mi engendrado La palabra engendrar Él es el único Que salió engendrado Y engendrar Significa que salió Del mismo padre Entonces Eso lo hace diferente Y lo pone Fuera de todas Las categorías Dios dice No me compares Ni con Mahoma Ni con Harry Christmas Ni con el santo Pancracio Porque yo estoy Único en mi categoría Yo soy Dios Y yo aquí soy El que hago Lo que quiero Como quiero El Dios todopoderoso El que te salva El que te libera El que te creó El que te dio propósito El que te ama Cuando eras pecador Yo soy Cristo Yo soy Cristo Y él es el Cristo Así que alguien Le da un aplauso Y diga Él es Cristo Oh aleluya Dile que está al lado Cristo Entonces Como vemos Entonces Si vemos Esa expresión Donde dice Tú eres el Cristo El hijo del vio viviente Está diciendo Tú eres el que salió Del padre No solo te pareces Al padre Sino que eres Dios Y esto es la que Todas las religiones Lo consideran Un profeta Lo consideran Un filósofo Lo consideran Un buen hombre Lo consideran Rabino Lo consideran Todas estas cosas Se las consideran A Jesús Pero cuando usted Viene ya Como Dios Cristo El hijo De Dios El que salió Del padre Ahí viene el problema Bueno se lo digo Hoy en la escuela Usted no escuche En la escuela Que dice Vamos a quitar La oración A Buda De la escuela ¿Cuántos de ustedes Han escuchado eso? Pero pues ríase Por favor O haga algo Ok ¿Cuántos de ustedes Han escuchado Vamos a quitar La oración A Mohammed En la escuela? ¿Cuántos vamos a decir Vamos a quitar La oración A María En la escuela? En ninguna escuela Del mundo Pero se dice Vamos a quitar La oración A Jesús Que tiene este hombre Que le tienen terror Que tiene este hombre Que tiene este hombre Que no tiene Buda Que no tiene María Que no tiene el santo San Pancracio Que tiene este hombre Que lo quieren remover De las escuelas Que lo quieren remover Porque él es la verdad Que es lo que tiene Que él es la vida Que él porque Donde entra Él entra Hay cambio Donde él entra Hay vidas cambiadas Sanadas Liberadas Donde él entra La vida entra Donde él entra Algo Entra Dele ese grito De victoria Yo quiero dar Yo quiero sonar La trompeta Ese es mi Cristo Dice Cuando usted dice Tú eres Tú eres Como dice Allá El dominicano Y Y tú eres Cristiano Y tú eres ¿Qué tú eres? Yo es católico ¿Y qué tú eres? Y yo soy Yo soy Yo soy Jericrisa Yo soy budista Y dice Está bien No hay problema Pero usted dice Yo soy cristiano Ay Señor Ahí es donde nos metemos Por ejemplo Porque usted dice Yo tengo una relación Con mi seguidor Y mi seguidor Cambió la vida A mí Mi fundador Yo no solamente soy Uno que lee Los principios Yo conozco La persona Yo sé Quien es la persona Yo sé Que es lo que es Cristo Yo sé Que es amoroso Yo que él me ama Que él es especial Y que él está vivo Como los religiosos Pueden tener una relación Con un Dios muerto Pero nuestro Dios Está vivo El Hijo de Dios Levante su mano Diga Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios viviente Tú eres el Cristo El Hijo Del Dios Él es el Cristo 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 Él es el Cristo